Este programa, que básicamente se trata de tres pilares fundamentales. El primero es la cerveza en sí, que es lo que nosotros nos dedicamos en Cervecería Quimera, hacer cerveza, pero lo que queremos hacer es darle ese toque cultural de agregarle un ingrediente misionero, como es la rapadura. Y entonces, mañana sábado 23, vamos a estar vendiendo esa cerveza con fines solidarios y lo recaudado va a estar siendo para la Escuela Nº 57 de Santa Ana, la Escuela Especial Nº 57. Otra de las cosas a destacar es que lo vamos a celebrar en el Complejo Don Rodolfo, en el cual presenta varias actividades, vamos a hacer piscina, tirolesa, asado de la estaca. Bueno, los que quieran ver el partido de la Copa Libertadores también lo van a poder hacer. Vamos a tener un atardecer en el Parque Temático de la Cruz y luego astronomía guaraní. Y cabe destacar que este es un trabajo que nos llevó mucho esfuerzo, digamos, muchas horas. Y bueno, los invitamos a todos. Mañana, sábado 23, salen colectivo a partir de las 14 horas en el Mástil, sobre la Avenida Uruguay. Y bueno, para todos los asistentes se pueden comunicar con la página de verdeagua.com o en nuestra página de Instagram, Quimera Cerveza. Bueno, el Complejo Don Rodolfo, siempre digo, es un espacio abierto a diferentes actividades. Cuando las actividades tienen algo en común, en este caso estamos en Santa Ana, en el Cerro Santa Ana, donde está el Complejo Don Rodolfo, tener la posibilidad de encontrarnos con gente joven que esté buscando actividades solidarias y un compromiso con lo cultural. Para mí, que ya pinto canas, es una gran satisfacción rodearme de esta gente que siempre nos alimentan y le traen movimiento al lugar. Como ya dijo el compañero, se va a recaudar justamente para una escuela de Santa Ana. Siempre nosotros recibimos a los chicos de la comunidad en el Complejo, les hacemos las actividades como una actividad solidaria para que puedan también ellos conocer lo que tienen en su zona. Y ahí tenemos dos escuelas que frecuentemente disfrutan del Complejo. Así que, bueno, están invitados a participar. Quien quiera hacerlo con auto también lo va a poder hacer. Hay otra forma, también hay colectivos, hay colectivos urbanos que entran desde el cruce de Santa Ana hasta el parque, y bueno, ahí está pegado al parque, es lindante al parque, está el complejo. Así que la forma de llegar es bastante variada. En colectivo, que va a salir especialmente, y si no, en colectivo de línea hasta el cruce de Santa Ana, y ahí es el colectivo urbano que tiene diferentes horarios y los estamos publicando en todos los medios. Muchas gracias y los esperamos.